Empieza otra live. Ahora vengo, eh, momento. Empieza otra live. Y yo empiezo otro desayuno. Ahora se me dio dar en esta plataforma los lives antes del desayuno o al desayuno. ¿Cómo están? No sé quién me sigue, si me siguen en italiano. Y yo al mate le pongo siempre una gotita de agua. Fría. Antes de ponerle el agua caliente. Así me enseñó mi abuela tanto tiempo atrás. Tanto tiempo atrás. What's up for the time in the west. Calentamos la pava. Bueno. ¿Cómo va? Estoy, ¿eh? Ahora vengo No me olvidé de ustedes Estoy acá Estoy, ¿eh? Ahora vengo, me tengo que arreglar un poco No voy a tomar alfajor porque es tarde, hice tarde O sí, después veo cómo me la siento Se está calentando el agua de la pava Se está calentando el agua de la pava Veo que entran en muchos, ahora vengo a leer los mensajes Pero como que me desperté tarde, me siento cansado Vamos a ver Vamos a ver cómo me siento hoy Me siento así Bueno Hoy haré de nuevo el vídeo Lo haré de nuevo así ¿Cómo va? ¿Cómo me veo? Hola, ¿qué tal? Aquí vuestro santenchan Ahora finalmente estoy con vos Con... con vos Hablo bilingüe Ahora finalmente estoy con ustedes La fruta seca No leo todos los mensajes Participan un montón de personas Gracias Gracias, gracias por estar acá Mi principal actividad hasta hace poco estaba en... YouTube Pero... decidí hacer las lives acá Decidí hacer las lives acá A ver qué tal me va La última live la hice en YouTube Pero vino un poco arruinada por los efectos especiales de la plataforma que puse Creo que sea por eso Siempre que le pongo un determinado efecto especial Vino un poco arruinada A la live ¿Qué tal es que me cuentan de lindo? ¿Lo evento? ¿Ya te lo vamos a invitar? ¿Ya te lo voy a invitar? ¿Ya se n'è andata? ¿Ya? ¿Ya te lo voy a invitar? ¿Ya? me voy a invitar una persona hola que tal les convidaría a mi desayuno con todas y todos ustedes pero veo que están ocupados y 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 porque youtube me paga con la western union a través a través de la western union pero aquí aquí no sé cómo funciona me tengo que acostumbrar a los bifocales los llevo de toda la vida pero me tengo que acostumbrar y 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 me distraje un poco bueno, sentí de la live no sé quién me sigue qué idioma habla yo invito a la gente pero tengo el touch screen muy sensible y 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 para Tik Tok. Son años que estoy en Tik Tok, pero no he hecho mucho. Ahora, si ustedes me quieren ver a menudo más acá, incentívenme. Y además, pueden ir a ver mis videos en YouTube. Está el link en la... en la home page de... de Tik Tok. Un terzo. Wow. Supernova de la Galáxia. ¿Qué es esto? Supernova de la Galáxia. Este live. Tres días. Mínimo 25 minutos por día. Estar en live. Ganar batalla. Diez batallas hay que ganar. Colección a un regalo astronauta. Recibir diamantes. Ocho mil diamantes. ¿Y cuándo voy a conseguir todo esto? Por eso... Misión para Grupo Átomo. Ah, eso. ¿Qué es eso? Es una locura. Es una locura. Es una locura. De la que nadie me cura. Ni siquiera con un exorcismo un cura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Entonces... ¿Qué me dicen? Veo que hay personas en línea 2 que ya me siguieron otra vez. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Ah... Perdí la rima. No sé qué argumento tratar, pero bueno... Veo un escudo de boca... Y me digan... Me digan... Me digan... ¿Qué piensan de las elecciones argentinas que se están por venir? ¿Cuándo van a ser? Porque yo no tengo idea. Hola. Dario Godoy. Hola. ¿Cómo va? Un placer. Un placer de conocerte. Dario Godoy. Yo soy de Roma, Italia. Después voy a salvar esta Live. Y la voy a cargar como Premiere en mi canal de YouTube. Como ya hice con dos Live que hice acá. Ahora las tengo que volver a subir. Si no tienen un formato Full HD. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Veo... No sé si te... ML. Me confirman que quiere decir millón. Porque entonces tengo un millón... Un millón... De... De likes. De me gusta. Increíble. Nunca he tenido un millón de... O mil. Ah... Tengo... Tengo... equipo Puedo hacer un equipo y no sé cómo funciona Puedo hacer un equipo porque tengo tantos likes, no sé pero no sé cómo funciona Voy a invitar los que estén en línea porque los otros que los invito a hacer en una live creo que sea para invitarlos en una live así que si veo el puntito verde si veo el puntito verde invito la persona acá que está en línea no sé a qué sirve esto pero bueno también los últimos serán los primeros a ver enviato a ver qué pasa el sol un poco se corrió se corrió se movió y yo me quedé a oscuras vemos un poco vemos un poco muy bien muy bien muy bien yo invito yo invito yo invito pero nadie acepta la invitación yo entro de un poco cierro entro de un poco cierro porque porque a cabello se asino dentro de un poco cierro no me llamo carpincho y no pincho no, pero aparte ¿por qué se llama carpincho si no pincha? no tiene pinches ahora leo ah, bien todas las personas que hablan en castellano así que tengo que hablar en español así que no son de Castilla la Vieja Castilla la... pero voy a ponerme sabio ¿por qué hace así este efecto especial? ah, ah, ah ¿por qué tengo que...? si no tiene luz el efecto especial no funciona se transforma en poco especial mmmmm 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 mmm Bueno, yo sigo nomás otros 5 o 10 minutos para de... Ah, no, no era 29, ahora dice 29, me piace. Yo entendía 29 mil, me gusta. No, 29 me gusta. Pensaba yo en una live haber obtenido antes 29 mil me gusta y ahora 29 mil me gusta. Antes era un me gusta y ahora son 29 me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta la mangusta. Perdón. ¿Cómo decir? Pero no, es peor todavía porque tener la luz a las espaldas te hace... Bueno. Tomo otro mateciño y después si se animan vamos a... al estudio. Vemos de cuánto es que estoy en... en live y nadie me hizo un regalito. Un corazón, una rosa, dinero. En el mes de enero. No, ahora que estamos... ¿Qué estamos? Tiene que venir septiembre. Estamos ya en septiembre. Miro acá. No, 29 de agosto. Nada de enero, dinero en el mes de enero. El 20... Ya en agosto puede... Uno de tres. Uno de tres. Muy bien, muy bien. Lo logramos. ¿Qué logramos? Porque yo no sé, supernova de la galaxia. El 28 de agosto y el 3 de septiembre. Supernova de la galaxia. Porque hice mínimo 25 minutos. Por eso... Ahora tengo que hacer otros... ¿Qué dice? De cero a diez. Otros... 25 minutos. Misión para Grupo Átomo. El Amadoska. Misión para Grupo Átomo. ¡Tutún! ¿Qué es un Grupo Átomo? Eh, no. Nada. Bueno, yo puedo hacer... lives de 25 minutos. Lo que no puedo hacer son lives de una hora. O sea, si quiero, los hago. Pero hay otra plataforma... que tiene esta letra... que te exige mínimo lives de una hora. 25 minutos son una cosa. Llego a los 30, a los 40. Pero mínimo... mínimo... o... 60 minutos... es como para ir a freír churros. Tomé demasiado mate. Perdón. Fu queriendo sin quererlo. No. Fu sin quererlo, proprio... y basta. ¡Vam, vam, 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 vam! ¡Vam, vam, 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 vam! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aquí estoy! ¡Ehhh! ¡Ah! Se enfríó un poco el celular, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no termino nunca las frases? entonces vamos a hacer así siempre al revés el enchufe el enchufe o a el enchufe como están me veo mejor si yo olvidaba pero no no se necesita de la luz él es mi y la citó él es mi jirafito el celular mientras un audio me disculpan si lo voy a escuchar con descripción es mi palabra no 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 ¿estás tengo que ir a escuchar este audio un momento nada era era una persona una persona una persona que mandó un mensaje lógicamente podría haber sido un bot pero no sé digan ustedes hagan ustedes es un live alocado un momento sempre digo un momento últimamente estoy leyendo este libro que me regaló mi madre es muy bueno el poder de las palabras como cambian tu cerebro y tu vida conversando a no como cambiar tu cerebro y tu vida conversando de mariano sigman editorial debate claro las palabras cambian y hacen trabajar el cerebro como pueden ver yo he leído mucho durante mi vida y las palabras cambian el cerebro también desde el punto de vista neuronal porque los ladrillos de nuestros pensamientos son también las palabras las frases es duro a una cierta edad de regresar a aprender el propio idioma quien quisiera aprender gramática española por ejemplo o italiana quien quisiera y que uno se da cuenta de qué que va perdiendo golpes o sea más pasa el tiempo más más necesita inspirarse a algo si no se acaba hablando de a este por más que hayas leído y estudiado antes el cerebro como el cuerpo necesitan ir a un gimnasio hacer gimnasia ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares que pueden dañar el cerebro pero hacer lectura ayuda a hacer funcionar las neuronas si no te encuentras con que estás palestrado físicamente estás bien físicamente pero si haces solo eso y no lees cada tanto un libro como una vez al mes por lo mínimo encontras con que también tus neuronas pierden golpes no sé si tengo los anteojos sucios o es que tengo que acercar acá porque no leo no es tan tengo que arreglar esto no sé por qué se va para todo lado es mejor mejor que me tome me vean a mí si tengo los anteojos sucios ah era alguien que se llama ok ah 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 entonces cualquiera que quiere agregarse acá no nadie nadie que quiere agregarse nada es difícil hacer un dúo si algo si es un pecho pelota esta sera sí sí porque le fue cioccolata cioccolata no no c'è come cioccolata naca mai però non so i stati seggio vanno a sapere si la luz no es tan directa debería de haber hecho un vídeo por linkedin es que ahí la gente no solamente hoy en día busca trabajo se quiere convertir en una plataforma social finalmente me escriben hola buen día qué hermosa biblioteca tiene gracias vivian viviana y hablaba antes del libro que me regaló últimamente mi madre hace una o dos semanas el poder de las palabras que ya lo sabía yo las palabras pueden cambiar tu cerebro y tu vida conversando también leyendo este es un libro muy bueno que te recomiendo cuesta pero todas las cosas buenas cuestan y a nadie le gustaría viviana regresar de adulto a aprender a el propio idioma la grammatica del propio idioma pero leyendo uno se entrena y recupera esa correcta edición que tal vez haya perdido este además es un libro muy ilustrado para comprender mejor porque es un argumento muy complejo pero está escrito también para que el gran público lo pueda interpretar con dibujitos muy lindos e interesantes e inteligentes pero en general leer activa las neuronas así como hacer gimnasia ayuda a vascularizar mejor el cerebro porque la gimnasia evita si hecha con moderación según las propias capacidades de tener accidentes cardiovasculares que es muy importante en cambio por eso moverse también caminar no necesariamente ir al gimnasio hacer caminatas lentas pero caminar diez mil pasos al día dicen pisando normalmente sin en hacer mucho esfuerzo con los talones uno lo lograría tener una buena salud cardiovascular y también hacer la pedalera a la cinta todo lo que sea eso hace bien también al cerebro para la derogación sanguínea evitar arictus e infartos cerebrales pero leer pone en funcionamiento las neuronas que crean neuro sinapsis para conservar la información que adquieren leer con gusto leer emocionalmente no solamente porque es un deber entonces sólo tiene que encontrar como hice yo a lo largo de mi vida los libros que en ese momento lo incentiven más se puede entender que una o dos veces o tres veces uno se equivoque del libro y compre algún libro que no le gusta pero si realmente no logras concluir una lectura es porque eres un lector indisciplinado los lectores que tienen una cierta disciplina saben hacerse gustar incluso libros que por ahí no le gustan mucho porque hay que entenderlos objetivamente después puede ser que no sea una novela tan interesante pero leela a veces estamos solos y leer un buen libro es como encontrar una persona que te haga compañía y te hable no es propio la misma cosa lo sé pero cuando encontrás una persona a veces la escuchas a que se es un poco aburrida cuando encontrás un libro un poco aburrido lo lees porque te hace compañía igual no sé qué es cojo no sé Gracias. 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 No, no para ganar no podía ganar porque, bueno, yo bailo, soy un tronco e se me pongo a bailar yo perdia… de goleada… osea no perdía tres a cuatro… partía… menos tres a 40. Asse.. . me horre de bailar me horre de ser el ridículo bailando o sea que me habría dado un like bailando y yo soy convencido soy de la idea de que el los likes se lo dieron cuando bailó mi gira fito o jirafita porque no le veo no le veo nada así que no sé si un jirafito o una jirafita ustedes me digan acá es un jirafito o una jirafita qué nombre le darían al jirafito oa la jirafita yo me quiero volver un influencer en tiktok les abierto nunca es tarde para ser influencia de en tiktok así me dijeron y así lo tomo a la letra a cambio perspectiva ustedes me dirán yo siempre me olvido cómo se hace tanto para cambiar siempre está flojo porque porque se aflojó porque cuando lo tengo que poner derecho no está derecho cuando no voy a corregir así se ve mejor y así leo peor yo me quiero volver un influencer en tiktok 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 así se me 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 lo massa cuerpo geno yo no sé de cuánto tiempo estoy acá pero no me han hecho todavía un regalo show a la una antes de la una corto se lo digo y después no digan porque te fuiste porque te fuiste sé que no me lo dirán siquiera a una cosa importante mira si me cae el celular en el piso qué locura qué locura me di cuenta ahora porque está la protección del celular estaba puesto mal el celular se ve que cuando se deslizó si me cae al suelo el celular si me cae al suelo el celular me ma me amó yo no soy de beber ahora a la media distancia tengo que cambiar anteojos estos me gustan más ahora los y los 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 para computadora y la corta distancia esto es para la corta distancia y la larga distancia y esto es para la computadora la mediana distancia la vida la vida qué linda la vida la vida muchos me quieren me piden que hable de los secretos esotéricos y yo les digo y yo les contesto tengo que hacer un vídeo antes de la una para la otra plataforma me olvidaré me olvidaba siempre este es mi viejo celular viejo entre comillas motorola moto es 7 y power ahora silenciamos un poco el celular muy bueno el motorola moto es 7 pobre incluso es mejor de algún iphone para mí muchos que son fanáticos del iphone a el iphone el iphone el iphone y hacen sacrificios se hacen privaciones pero acá en el que me dice felicitaciones bien es esta la otra plataforma es esta la otra plataforma ahora tendré que cortar la light porque he llegado al 44 por ciento de batería la consume mucho para hacer las lives antes tenía el 60 por ciento y se calienta mucho para hacer las lives así que aprecié lo déjame algún premio inscríbanse en esa plataforma y se caliente y se caliente bien 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 iscrivansi en esa plataforma y pero si podemos hacer no quiero que se escuche el audio acá de esta otra me digan entonces se quieren que se me vuelva un influencer acá y 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 Gracias. Gracias. Es difícil seleccionar el texto. Bueno, lo mandamos así. Gracias. 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 Son 400 días que estoy en esta plataforma. 400 días que no hago nada en Kuwait. Entonces dije la concurrencia no no quería. 410 días que no hago nada en Tik Tok. O sea, que regrese bien o mal. Si ustedes quieren que regrese acá y deje incluso esta otra aplicación, me tienen que dar satisfacción. Ahora, momento que... Regreso. Gracias. 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 No sé si no se agregan muchas personas al baile. Acá me estoy recalentando el celular. Y... Porque si no... tengo que hacer un video para 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 esta aplicación que a veces se corta a veces se suspende pero... Acá tengo la recompensa diaria la toma en directa me dan hoy 10 coin y después para el almuerzo. Para el almuerzo hay que hacer doble tap. Bueno, nos dejo. Gracias por haberme seguido. Chao. Chao. Y se escriban, eh.